Yo sé que no me miras, pero me escuchas. Estás a punto de recibir toda la energía. Toda la energía de... Las Manos Manos. Solo por quererte a mí me falta el aire Y una cosa en día y en mi cuerpo arde Río de tu cuerpo, manantial caliente Penetra mis venas como una corriente Como el agua de la fuente Corre la sangre en mis venas Lucha por querer salir Y por él llora sus penas Corre el río, corre el aire Y corre su marqueré Tú no tienes sentimiento Para poder querer bien Solo por quererte a mí me falta el aire Y una cosa en día y en mi cuerpo arde Río de tu cuerpo, manantial caliente Penetra mis venas como una corriente Solo por quererte a mí me falta el aire Y una cosa en día y en mi cuerpo arde Río de tu cuerpo, manantial caliente Penetra mis venas como una corriente Penetra mis venas como una corriente Llego a buscar un zapatero Llego a buscar un zapatero Basta el lago los zapatos Y unos zapatitos nuevos Son sonete y el compadé tango Y el compadé tango, son sonete Soy sonete y el compa de tango Y el compa de tango Soy sonete Stripe Soy sonete y el compa de tango Y el compa de tango Soy sonete Ay soy sonete y el compa de tango Y el compa de tango Soy sonete Se me clavan en el arma Los puños de que tú tienes Colocamos Sonsonete y el compadre Tango y el compadre Tango son sonete... Ay, su sonete y el compa de tango, y el compa de tango, su sonete Su sonete y el compa de tango, y el compa de tango, su sonete Se me clavan en el arma los puñales que tú tienes El mar, el cielo azul, el campo verde, las estrellas, tendrán ya pa' tus ojos otro color La vida yo sin mí, te tengo que decir, que yo sin mí no seré bella Si no estoy a tu lado soy tu amor, enamorado de mí Tú ya te has enamorado de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí, por toda la vida y enamorado de mí Querer, querer como el querer que te tenía, cariño como el mío no vas a encontrar Querer, querer como el querer que te tenía, cariño como el mío no vas a encontrar El mar, el cielo azul, el campo verde, las estrellas, tendrán ya pa' tus ojos otro color La vida yo sin mí, te tengo que decir, que yo sin mí no seré bella Si no estoy a tu lado soy tu amor, enamorado de mí Tú ya te has enamorado de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Por toda la vida y enamorado de mí Querer, querer como el querer que te tenía, cariño como el mío no vas a encontrar Querer, querer como el querer que te tenía, cariño como el mío no vas a encontrar Tengo una ansiedad a la juventud, tengo un mío lo mismo que tú Cada amanecer me derrumba al ver la puta realidad No hay en el mundo no nadie más frágil que yo Pelacrílico, puerta y tacón, maquillaje acá en el corazón Y a la noche se vuelva a florecer, lúbrica la ciudad No hay en el mundo no nadie más dura que yo Yo debo sobrevivir, ay, mintiéndome La segunda me entienda que el va, donde un ángel me dijo al entrado Ven y elévate y como luma azul no sufra más amor Y desgarrándome algo en mi vida a cambio Sobreviviré Buscaré un hogar Y entre los escombros, ay, de mi soledad Paraíso extraño, ay, donde no estás tú Y aunque el alma dura la libertad Y aunque más daño, ay, de mi soledad Sobreviviré ¡Ven, ven, 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 ven Que nadie nunca se muere por nadie Echa la pena, la pena es al aire Echa la pena, la pena es al aire Que nadie nunca se muere por nadie Oh, chiribí, 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 chiribanda Oh, chiribí, chiribí, chiribanda Oh, chiribí, chiribí, chiribanda Y en el aire tan oscuro tan solo que el río suena Y yo contigo estaré ya sola con la estrella Ya sola con la estrella ¡Aaahí, ayí! Sol que calienta, tus labios vida mía, me quema, me quema. Luz que me alumbra, sol que calienta, tus labios vida mía, me quema, me quema. Eres mi alegría cuando tu miras, se clava por dentro, en la oscuridad. Cuando tú me amas, llenas de vacío, enciendes la llama, ay, de mi corazón. Y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú, que por ti me muero, y lo sabes tú. Y lo sabes tú, sabes que te quiero, y lo sabes tú, que por ti me muero, y lo sabes tú. Dame veneno, mientras navego en el aire, amarradita en tu pelo. Dame veneno, mientras navego en el aire, amarradita en tu pelo. Dicen que lo que es bueno, cuesta vivir un sentido. Aunque, aunque, pa' mí no es cosita cierta, porque tú vales más de lo que cuentas. Te quiero, y lo sabes tú, que por ti me muero, y lo sabes tú, que por ti me muero, y lo sabes tú. Dicen que lo sabes tú, pero ya te quiero, y lo sabes tú, que por ti me muero. ¡Suscríbete al canal! 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 Me camela, anda y dame un beso y dime que me camela, que por tu cariño flamenco son mi dupera, anda y dame un beso y dime que tú me camela. Música 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 Música